hola qué tal amigos y amigas de mi jardín espero se encuentren muy bien si quieren conocer todo sobre la areca la mejor palma de interior que se le recomiendo completamente pues no se pierdan este nuevo vídeo de rumiando extra que comienza ahora mismo también se le conoce como palmera amarilla ya que los peciolos de sus hojas poseen una característica coloración en tonos amarillos verdosos de la misma mata salen varios tallos tipo cañas coronados por hojas de gran tamaño finalmente divididas en múltiples pololios también de una coloración amarillo verdosa muy atractiva en su hábitat originario de madagascar alcanza un gran tamaño pero ha demostrado tener una magnífica adaptación al crecimiento en interiores requiere exposiciones luminosas sin sol directo si no tiene luz suficiente la planta tiende a debilitarse una planta de 2 metros de altura transpirará por sus hojas en 24 horas una media de un litro de agua por lo que podemos deducir que es exigente en cuanto al agua de riego siempre ha de mantenerse el cepillón húmedo aunque sin excesos este alto índice de transpiración unido a la capacidad de eliminar las toxinas de aire hace que sea considerada una de las mejores plantas de interior por la NASA es habitual que las puntas de las hojas adquieran tonos marrones pero esto no implica un decaimiento de la areca simplemente es una señal de que no tiene la suficiente humedad ambiental para evitar estas manchas marrones hay que pulverizar las hojas con regularidad para mantener la areca con la suficiente humedad en tierra es recomendable cultivarla en una hidro jardinera estas jardineras poseen un depósito de agua que mantendremos siempre lleno de forma que la areca pueda disponerse de toda el agua necesaria para llevar a cabo su elevada transpiración y así eliminar las toxinas químicas del aire además de elegante la areca nos ayuda a mantener sano el aire de nuestros hogares puede reproducirse por una simple división de mata y en cuanto al sustrato lo mejor es uno arenoso con algo de composta así puede lucir esta hermosa planta en tu hogar qué tal les pareció esta hermosa areca una palma de interior muy elegante y resistente que no puede faltar en ninguna casa si les gustó el vídeo de este día pues no se olviden dejar manita arriba y compartir con sus amigos y familiares y si no se han suscrito a este canal háganlo ahora mismo es completamente gratis y no se van a arrepentir ya verán yo aquí los espero para la próxima juntos y juntas seguir rumiando gracias amigos y amigas de mi jardín hasta la siguiente suscríbanse ahora mismo a este canal en donde podrán encontrar contenidos sobre todo tipo de plantas flores tips cuidados curiosidades datos interesantes y la información que necesitan para tener plantas más hermosas bellas y sanas en casa y sus jardines anden suscríbanse ahora mismo es completamente gratis y no se van a arrepentir ya verán yo aquí seguiré rumiando hasta luego hasta luego